Medio millon gente, medio millon Así de gente hemos llegado al medio millon de suscriptores Uy, no tengo ni voz, si si si, no puedo creerlo, no puedo creer Ya somos mas de medio millon, no se cuantos suscriptores somos ahora Vamos a poner un numero aca, esta es la cantidad de suscriptores que tengo ahora Si si, la verdad que es una locura, es una locura Y por eso vamos a hacer un video loco ¿Por qué loco? Porque este va a ser un vlog dominguero Y ustedes van a decir, para, 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 que onda, si un vlog dominguero pues es miércoles Bueno, si, 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 se que estoy loco, pero bueno, a ver Hay algo que yo vengo prometido mucho, en realidad no vengo prometido, creo que nunca lo prometí Podría ser las cosas que sigo prometiendo, pero bueno, esta vez decidí no hacer eso y decidí hacer otra cosa La gente que me sigue hace mucho, la gente que me sigue desde mi primer año en Youtube, allá en el 2016 Me viene pidiendo que haga un vlog dominguero un miércoles No se porque, quieren como que corte la semana con un vlog dominguero Y como yo, los vlogs domingueros eran ese video donde yo charlaba de algo Decían, bueno, hacé lo mismo pero un miércoles Ahora no lo llames un vlog miércolesero Sino que se siga llamando dominguero, como si fuera un dominguero, por más que no lo sea Así que nada, dije que mejor que aprovechar que llegamos al medio millón de suscriptores Y hacer un vlog dominguero un miércoles, vamos a ver que onda Además porque quiero charlar algunas cositas con ustedes que tampoco dan para hacer un gran video, no Es como que, chill, chill bro Repárense una tacita, algo caliente, no, algo caliente no porque hace calor Repárense algo fresquito para tomar, un juguito Yo no tengo nada de acá, lo lamento, pero bueno, podemos grabar el video igual, no O sea, tampoco hace falta que tengo que compartir Antes que nada quería hacer a Vieja School que me dio esta remera épica, épica remera in the mix Vieja School los pueden seguir en Instagram acá abajo A ver, hay que hablar de muchas cosas, quiero hablar de muchas cosas Hago muchas cosas acá como verán, tengo cosas tiradas por todos lados Acá unos libros de mi abuela Es medio triste lo que voy a decir, pero mi abuela falleció hace un mes ya creo Y bueno, me feo acá algunas cosas Y me traje el Martín Fierro que tenía en su casa Me pareció un libro como interesante para tener yo Y este que no sé qué es, pero me gustó como... Ah, sí, o sea, no vi de qué es el libro Se llama El Profeta de la Pampa, Vida de Sarmiento Ah, bueno, La Vida de Sarmiento Pero me gusta que el libro sea como súper antiguo, o sea, no sé Me gustó, dije Para quedarme con algunas cosas y nada, que no terminen la basura ni nada Me lo llevo para acá Igual no se preocupen, está todo bien ya, ya estoy bien No, 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 es que no quiero que este video sea triste Al contrario, este video tiene que ser pum para arriba Es más, tanto que me voy a poner la pulsera que no tenía puesta Nuevas adhesiones que podrán ver, tengo acá un collercito Este un collercito le voy a dar un shoutout a Pedrito Pedrito sabrá de dónde es, bueno, y si no saben porque no son Pedrito Porque hay mucha gente que no es Pedrito De hecho, si sacas como una cuenta entre toda la gente del mundo Y las que son Pedrito, es muy poca No Pedrito que se llame Pedrito, sino Pedrito BM, ¿no? Hay una sola, así que es probable que no seas Pedrito a que lo seas Pero no, esta llave nos la dieron a Pedrito y a mí en la E3 Cada uno tiene una y Pedrito la usa actualmente Y bueno, la encontré el otro día y dije, la voy a usar también Así tenemos como este bromance, ¿no? Que cada uno tenga la suya y la use, me parece lindo Además recordar uno de los viajes más importantes de mi vida Después nada, me robaron esta pulsera Me agarró un amigo de España, argentino que viene de España Y me trajo, coño Así que nada, ahora sí, quiero mostrarles algunas cosas que tengo acá Que como podrán ver, es muy loco lo que voy a mostrar Acá tengo dos tarjetas de crédito que no las voy a mostrar Voy a mostrar, a ver, ahí, ven Son dos tarjetas de crédito reales Porque estas tarjetas están así, ven que están como dobladas Tengo una anécdota muy graciosa respecto a estas tarjetas Y es que el otro día, vale, el otro día hace, no, hace ya un mes, no, menos A un par de semanas Salí a comer afuera con Lichi a una avenida que se llama Pellegrini Que es de acá de Rosario Fue una noche donde llovió un montón, había lluvia torrencial Y bueno, fuimos a comer, salimos Yo fui a comprar unas gaseosas a un kiosco que me llevaba después para mi departamento Que me iba solo, al Bofet Palace Que también tengo que hablar de eso después Luego nada, compré, saqué la billetera, pa, 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 pagué Guardé la billetera, guardé las cosas Y cuando me subo a un taxi para volver a mi casa Palpo, la billetera no estaba Dije, chao, rip, 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 rip Olvidate, Bofet no lo vas a conseguir más Empieza a llamar, avisa Gente, cancélame las tarjetas Bueno, mientras estoy haciendo el trámite de cancelar la tarjeta Después voy a llamar a Master Tenía que recuperar el colectivo, nada, era un viaje Pero bueno, antes de terminar de hablar con Visa Entro a Instagram como para ver si alguien justo lo encontró No sé, la verdad, qué esperanzas tenía Yo empezaba a hacer una historia diciendo Gente, perdí la billetera, si la encuentran, démela A lo sumo, no sé, para recuperarla, la sube Y la tarjeta de colectivo Rosario, qué sé yo Mi DNI, mi DNI, oh no, iba a ser un Ah, el DNI, no Pero bueno, cuestión que entro a Instagram Y veo que el batidor tiene la culpa Que es una marca que a mí me manda postres Todas las semanas Me manda un mensaje diciendo Bofet, ¿puede ser que vos pregues tu billetera? Porque un cadete la encontró ¿Vieron esos ángeles que andan en la calle? Que ustedes no los ven, pero ¿Cómo los van a ver si no los ven? Bueno, esas personas que te salvan la vida No, fue increíble Fue justo un cadete del batidor Que es una marca con la que yo estoy hace mucho O sea, yo hago acciones muy seguido con ellos Que justo un cadete la haya encontrado No, fue muy épico, muy épico Ok, that's epic Así que nada, hablé con ellos y me dijeron Bueno, ahora ya estamos cerrando Pero mañana veníte a buscarla temprano Listo, me levanté, fui Y recuperé la billetera Pero para ese entonces yo ya había roto Estas dos tarjetas Porque vieron que cuando vos tirás una tarjeta Yo las estaba por cortar y todo Pero bueno, al final me las quedé Así que bueno, esa es la anécdota Digamos, esa es la primera anécdota que les iba a contar Otras que no sé si verán que estoy súper cansado O sea, tengo los ojos como Y eso porque de las últimas Cinco noches, no, seis noches Tras noche cuatro Porque nada, me quedo tipo hasta tarde O sea, a ver Bueno, esto también tiene que ir con lo próximo que voy a hablar Me llegaron cosas de Wish Uy, tengo que explicar un montón de cosas A lo mejor en otro video, chau Gente, espero que les haya gustado Una cosa así, pedí cosas en Wish En la página esa china para pedir cosas Me llegaron Y entonces fui al correo dos o tres veces Porque bueno Vas una, te revisan el paquete, tenés que ir vuelta Un lío Como el correo abría a las nueve La aduana acá en Rosario abría a las nueve Yo por ahí me iba a acostar a las seis, siete Dije que voy a dormirme por dos horas Me conozco Sé que me voy a acostar Y me voy a levantar a las cuatro de la tarde Y no voy a ir al correo Así que paso de largo y listo Después he dormido una siesta a la tarde Bueno, eso es lo que pasó anoche La verdad anoche me quedé despierto Porque sí, no porque tengo que ir al correo Hoy es domingo Estoy hablando de un vlog dominguero un domingo Que va a ser subir un miércoles No, 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 increíble Pero bueno, miren lo que me llevó acá También va a tapar porque tiene mi dirección Esto pasa cuando pedís pavadas en Wish A mí no se ve bien Pero fíjense que si lo hago así Son todos telegramas O sea, cada uno de estos Es de una cosa que me compré Voy a hacer otro video aparte De las cosas que me compré en Wish Para que vean que me compré Y de paso contar mi experiencia con Wish Porque no es lo mejor de la vida No es lo más lindo No la vas a pasar muy bien Pero nada Me llegó todo así que estoy satisfecho Otra cosa que quería hablar El Palace Bueno, como podrán ver No sé si se llega a apreciar Pero hay menos cosas allá atrás Es como que hay varias cosas No sé si se dan cuenta Que hay menos cosas acá en la Bofe Cueva Y eso es porque me voy a estar llevando Varias cosas al Bofe Palace A ver, estos videos sí Van a ser los últimos Que voy a grabar en la Bofe Cueva No significa que sean los últimos Definitivamente De vez en cuando yo voy a volver Voy a traer la cámara, el micrófono Y grabo acá Porque me gusta grabar acá Me gusta en general el lugar Si bien ahora tengo el tirador puesto Porque hace un calor de morirse Me gusta la acústica que tiene este lugar Pero bueno, hay que seguir adelante We have to move on Y nada Me llevo algunas cosas Por ejemplo, el Nintendo Labo Lo voy a llevar al Bofe Palace Voy a hacer los videos allá Y nada El Bofe Palace Actualización de eso Yo no quiero hacer un video En el Bofe Palace Y que esté toda la pared blanca Vacía No quiero hacer la gran Demente o Pedrito No chicos, no se enojen Pero bueno, a ver Ellos sí se mudaron Y no les quedaba otra Porque se habían llevado Todas las cosas de su casa Y no podían seguir grabando En su casa Yo a diferencia de ellos Me mudé dentro de Rosario Por eso yo puedo ir acá Y seguir grabando acá Mientras me mudo Y dejo listo el Bofe Palace Pero bueno, nada No se preocupen Que va a haber un video Dentro de poco allá Y se van a volver locos No voy a grabar Hasta que no esté 100% terminado Y cuando esté 100% terminado Van a flipar Así que nada Creo que esto es todo Lo que voy a hablar En este video Este supongo que va a ser El primer video del 2019 Lo cual está bueno Está bueno arrancarlo de esta forma Arrancarlo agradeciéndoles Por este medio millón de seguidores Es una locura Es una locura Haber llegado en tan solo 3 años Al medio millón Ustedes piensan que En mi primer año Básicamente lo forjé solo Si bien sí hubo youtubers Que me han acompañado En sí Yo creo que no aparecí En ningún otro canal Salvo amigos Que tenían la misma cantidad De suscriptores que yo O sea Fue esfuerzo propio Y me pone muy contento de eso En mi segundo año Llegué a los 100.000 Lo terminé con 120.000 Creo Y nada Terminé este tercer año Con 400.000 más Es una locura Ojalá Ojalá no Estoy muy seguro Que vamos a llegar Este año se llega al millón Sin dudas Lo digo acá En el primer video del año Espero llegar para mi cumpleaños Que es el 9 de julio Vamos a ver qué pasa Pero bueno Si no Si yo Ya se viene alguna sorpresa Este año Que también Vais a flipar tío Así que nada Hasta acá el video de hoy Hasta acá No sé qué más decir No sé más que Agradecerles Como les decía antes Va a haber directos Dentro de poco Se vienen cosas Muy grosas al canal chicos Lo que está pasando Es increíble La primera novedad Que tengo Es un mouse logitech Que tiene luz RG Miren como me cambia el color Este me lo compré No es esponzo ni nada Pero bueno nada Basta Hasta acá el video de hoy Basta Stop Tengo que grabar más cosas ahora Así que Ahí Máquina de hacer videos Era horrible lo que decía Gente como siempre dice Mi querido Auron Espero que este video Les haya hecho reír Que es lo más importante Y como siempre digo yo Espero que les haya gustado Si es así Pueden dejar su hermoso like Suscribir Si no están suscritos Y seguirme en las redes sociales A ver la campanita Me he enviado gente Hagan lo que quieran Gente como siempre digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan unas buenas tardes Días y noches ¡Suscríbete!